de la Universidad de Puerto Rico. Sus grandes aportaciones como especialista, destacando su meritoria trayectoria como una de las más importantes mujeres de la ciencia puertorriqueña. El liderato de la doctora Torres lo hemos palpado desde el nacimiento de su fundación, Esther A. Torres, capitaneada por pacientes y profesionales de la salud, que han conformado una casa de apoyo para esta población en Puerto Rico. Por los últimos dos años, MSP mantiene este programa en el horario de las siete de la noche, siempre con ética, con honradez intelectual, presentando sólo lo mejor de la ciencia. Hoy no es la excepción y es por ello que buscando las grandes coincidencias, hacemos un alto para dejar claro el compromiso con esta mujer de la ciencia puertorriqueña, científica de su pueblo, innovadora y visionaria, pionera. Larga vida y salud a la doctora Esther Torres y a todos sus proyectos, a su labor científica, a su humanismo y compromiso. Toda la gestoría de esta especialista puertorriqueña la encuentran en nuestras páginas digitales de la revista Medicina y Salud Pública. Bueno, felicitamos a la Fundación FEAT en este Día de las Enfermedades Inflamatorias del Intestino por la labor que han realizado aliviando y curando a estos pacientes que sufren bastante de esta enfermedad. Así que los felicitamos por toda esa labor que hacen y los exhortamos a continuar trabajando para poder tener mejor espacio, mejor aliviado a los pacientes y poderles erradicar esta enfermedad. Saludos amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Gerenda Rivera, les doy la bienvenida a esta conversación en la que vamos a abordar una condición que compromete nuestra salud y también nuestra calidad de vida, pero que aquellos que la padecen muchas veces sienten pena, sienten vergüenza de comunicarlo o de hablar sobre esto. Sin embargo, no hay necesidad de sufrir en silencio. Es importante que aprendamos a identificar los síntomas y sobre todo conozcamos que hay opciones de tratamiento. En este caso me refiero a la colitis y específicamente la colitis ulcerosa. Así que les voy a presentar el recurso que nos va a estar educando sobre esta condición. Él es el doctor Ahmed Morales, gastroenterólogo, que realmente puede aportar no solamente conocimiento, experiencia vicaria y también experiencia personal sobre esta condición. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Me alegra saludarte. Gracias por la oportunidad de poder educar al pueblo. Ay, qué bueno. Gracias a usted por hacerse disponible. Sabemos que está muy ocupado, así que apreciamos mucho este tiempo que ha separado para educarnos. Vamos a comenzar por lo básico, doctor. ¿Qué es colitis ulcerosa? Esta condición es de inflamación del colon específicamente y hasta el sol de hoy es de origen desconocido. Lo que fue la teoría más certera que hay sobre la condición es que se cree que hay varios componentes. Entiéndase que uno nace con lo que se llama la predisposición genética a la condición. Como yo le digo bromeando a los pacientes, es que nacen pues con las chakras fuera de sitio. Que esto lamentablemente no lo podemos controlar. En el transcurso de la vida de la persona, esa genética no necesariamente le da la condición al paciente. Podría pasar el curso de su vida por completo y que no le ocurra nada. Ahora, puede surgir algo en la vida del paciente. Entiéndase una infección por una bacteria, un virus, comiste algo, bebiste algo que afectó esa genética, la activó y el paciente desarrolla la condición. Y se cree que tiene que ver con un componente inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico empieza, no se puede autocontrolar y te ataca entonces el colon de manera desorganizada. Ok, voy a profundizar en eso en breve. Pero antes lo que quiero es, para que estemos claros, establecer bien que es una condición que afecta específicamente el intestino grueso. Incluyendo el recto. Correcto, el intestino delgado está por completo libre de la condición. Correcto. Ok, y entonces el recto es parte del intestino grueso. Sí, eso es así. Exacto. De manera que la presencia de la condición, o si esta condición se activó, esos primeros síntomas se pueden presentar precisamente en esta parte del cuerpo. Sí, así mismo es. Ok. ¿A qué debe estar atento o atenta la persona? En términos de primeros síntomas que sugieran que es colitis. Los síntomas bien peculiares que tiene esta condición son diarrea frecuente, evacuaciones con sangre, el sentido de lo que sea una urgencia, que no es otra cosa que cuando te dan ganas de evacuar, literalmente no puedes aguantar. Y tienes que salir corriendo para el baño, pues porque podría estar en un accidente. Tengo pacientes que curiosamente pueden debutar con enfermedad leve particularmente. Y a lo mejor la sangre no es un síntoma primordial, pero sí las muchas evacuaciones, la diarrea y la urgencia. Y estos son los pacientes que más preocupan porque pudieran pasar desapercibidos por otras condiciones que son también comunes del tracto gastrointestinal, específicamente una que nosotros vemos a menudo que se llama el síndrome de intestino irritable. Que da unos síntomas también parecidos, que los pacientes tienen dolor abdominal y evacuaciones frecuentes, pero todos los estudios de colonoscopía, endoscopía, laboratorio, citiscan, todas esas cosas salen perfectamente normales. Pero pacientes con colitis leve pudieran debutar y se pudieran confundir con esta condición de síndrome de intestino irritable. Aquí, respondiendo a la pregunta anterior, ya usted comenzó a señalar entonces esos pasos que hay que dar para, en efecto, confirmar esa sospecha de que se trata de colitis, ¿verdad? Y descartar que sea alguna otra condición en términos de evaluación que conduzcan a un diagnóstico. ¿Cuáles son esos exámenes? Una vez tenemos el paciente con la sospecha clínica que puede tener la condición, se le hace una serie de laboratorios, se le pueden hacer estudios radiológicos, y en última instancia, pues se procede que hay que hacerle al paciente la colonoscopía y tomar las biopsias del colon para entonces tener el diagnóstico definitivo. Ok. Una vez se diagnostica, entonces, ¿qué procede? En términos de tratamiento, ¿verdad? Porque supongo que esto, evacuaciones frecuentes, diarrea frecuente, debe producir, además de incomodidad, dolor e irritación. Claro. Te podrás imaginar, pues, esto es otra cosa que no habíamos hablado. Estos síntomas o esta condición primordialmente ataca a personas jovencitas. El grueso de la condición se da mayormente en pacientes entre los 15 a los 30 años aproximadamente, con un segundo pico que pudiera fluctuar entre los 50 a los 60 años, pero es la excepción más que la norma. La mayoría de los pacientes con esta condición son pacientes jovencitos, que te podrás imaginar lo devastador que es, porque un paciente, vamos a decir, de 20 años, que no pueda disfrutar con sus amistades, no pueda salir, no pueda hacer las actividades propias de su edad, porque tenga que estar encerrado en su casa, porque esté evacuando constantemente, te podrás imaginar. O sea, no es solamente el tracto gastrointestinal, es lo destructor que es de manera psicológica, entre muchas otras cosas que hay que también evaluar en estos pacientes. Y una vez se diagnostica la condición, pues tú te tienes que sentar con el paciente para entonces hablarle de lo que es la condición y explicarle primordialmente que es una condición para toda la vida, que no es una condición incurable, lamentablemente, pero que el hecho que sea incurable no significa que no tenga tratamientos. Y actualmente hay muchos tratamientos y son muy efectivos y mejoran drásticamente la calidad de vida de los pacientes y mejoran el pronóstico y evitan el riesgo de muchísimas complicaciones que pudieran tener estos pacientes también. Perfecto. Pues vamos a entonces hablar de esos tratamientos para aquí y darle esperanza a las personas que estén conectadas y que sospechen o que en efecto hayan recibido un diagnóstico de colitis. ¿Qué opciones en términos de medicamentos existen para aliviar y controlar la condición? Una vez tú, pues como te digo, una vez entonces tú le hablas al paciente todas estas cosas que te dije, tú te sientes con el paciente y estás con el concepto de ir a un restaurante, salvo en ciertas excepciones que pudiera haber que yo como médico quizás me incline por un tratamiento versus el otro, pero en la mayoría de los pacientes pudiera haber varias alternativas. Perfecto. Tú le ofreces el menú de los pacientes y hay distintos tratamientos, podrán haber alternativas orales que son medicamentos pues por boca, pastillas que el paciente las toma, podrán haber alternativas por infusiones que al paciente se le pone un suero y se le administra el medicamento cada cierto tiempo, medicamentos inyectables que el paciente mismo se inyecta en su casa cada cierto tiempo. Esas son, vamos a decir, las tres maneras principales de atacar los pacientes que tienen enfermedad de moderada severa, porque enfermedad leve, pues eso quizás es otro, vamos a decir, otra ramificación de la condición, que entonces los síntomas se podrían atacar y la condición se podría atacar, por ejemplo, con enema o supositorio o pastillas orales, pero vamos a decir, los medicamentos principales para colitis moderada severa son estos que te mencioné, alternativas orales, infusiones o medicamentos inyectables. Muy bien. Doctor, leí que recientemente, este mismo año, hace apenas unos pocos meses, la FDA, la Food and Drug Administration, aprobó un medicamento que se había estado utilizando para tratar esclerosis múltiples y aprobó entonces su uso para colitis ulcerosa. El nombre del medicamento comercial es Cepocia. Su nombre científico entiendo que es Osanimot, si lo estoy pronunciando bien usted, me corrija. Correcto, hace mismo. Este medicamento se aprobó apenas hace dos meses atrás para colitis ulcerosa, pero ya se venía utilizando para esclerosis múltiples. Muy bien. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de este medicamento o qué puede lograr en la persona que padece colitis? Si este medicamento lo que hace es que evita que lo que se llaman los linfocitos o las células blancas del cuerpo de las personas migren desde las áreas donde los linfocitos se reproducen, que son olorológicos, están esto que se llama el sistema linfático, que ahí es donde entonces pues están todas estas células blancas y las células blancas entonces migran hacia las áreas de inflamación. Y lo que hace entonces el medicamento es que evita que haya ese tráfico o esa migración de los linfocitos hacia las áreas de inflamación, evitando entonces pues que se manifiesten los síntomas de la condición. ¿Y es un medicamento de uso frecuente? ¿Cómo se administra este en específico? Si el medicamento se emisa en unas dosis más bajas y paulativamente se van aumentando hasta llegar entonces a la dosis que el paciente va a tomar, vamos a decir indefinidamente. Como yo le digo a los pacientes que esto es hasta que se encuentre la cura de la condición o hasta que se inventen medicamentos mejores, que actualmente esto es un área de mucha investigación, el área de gastroenterología. Y yo no dudo que en el futuro pues van a seguir saliendo muchas más alternativas. Y lo bueno de esto es que como mencionaste, el CEPOS es una alternativa oral, que esto lo hace sumamente atractivo para los pacientes jovencitos que te podrás imaginar que para un paciente de 20 años, tú sentarte a hablar con él de inyectarse el mismo, de ir a un centro de infusión a que le pongan un medicamento por vena, pues no son atractivas, que son reales para una persona de ser. Y quizá está buscando alternativas que sean mucho más convenientes y más flexibles para los estilos de vida que tienen los pacientes jóvenes. Sí, definitivamente. Entonces, ¿qué factores se evalúan para determinar si la opción de tratamiento adecuada es esa infusión, es inyectable o es un medicamento oral? ¿De qué depende? Eso va a depender, como te dije, aquí hay muchas cosas que hay que evaluar en X o Y pacientes. ¿Cuáles son las preferencias? ¿Cuáles son los estilos de vida del paciente? Este, como yo te estaba diciendo, en X pacientes pudiera haber varias alternativas que pudieran ser correctas. Entonces, yo le hablo al paciente de los pros y los contras de las alternativas que podrían ser viables para el caso y el paciente toma la decisión. Pudieran haber casos donde yo como médico, vamos a decir que la presentación clínica del paciente amerite que yo prefiera uno sobre otro. Eso pudiera suceder, pero vamos a decir que eso sería la excepción. La norma es que le puedo ofrecer más de una alternativa al paciente y sin duda alguna, la inmensa mayoría de mis pacientes, en la medida que se puede, prefieren medicamentos orales. Ajá, por supuesto, claro, que lo pueden entonces, ellos lo pueden tomar sin tener que hacer una interrupción significativa en su agenda. Claro. Doctor, hace un rato usted mencionó el sistema inmunológico, que se ha documentado un vínculo en el sentido de que las personas que padecen colitis tienen problemas con el sistema inmunológico, pero tener el sistema inmunológico comprometido no necesariamente implica que se va a padecer colitis. Correcto. Lo que sucede no es que el sistema inmunológico está comprometido. Lo que sucede es que, como te estaba diciendo, el área, este componente genético que tiene la condición se activa, pues, por todas las cosas que también mencionamos. Si con el paciente se pudo haber infectado con una bacteria, con un virus, sin número de razones que activaron esa genética, y entonces el sistema inmunológico se activa fuera de proporción a lo que se supone que actúe. Y entonces el problema que sucede es que entonces el sistema inmunológico no puede dar el shutdown, no se puede apagar adecuadamente y sigue atacando fuera de control. Entonces los medicamentos estos que utilizamos, todas estas alternativas que te mencioné, básicamente lo que hacen es ponerle un freno al sistema inmunológico y te ponen en relativa inmunosupresión. Que esto, como te podrás imaginar, es un tema bien caliente con las realidades que estamos viviendo hoy al día del COVID, entre otras cosas, pues, que es un tema bien controversial y te podrás imaginar la cantidad de preguntas que le surgen a los pacientes y la preocupación con su sistema inmunológico por estos medicamentos. Es decir, que ese paciente con colitis que esté recibiendo medicamentos, que entonces suprimen un poco ese sistema inmunológico, deben tener una precaución adicional. Correcto. Para ponerse a otras enfermedades. Exacto. Las precauciones que normalmente estamos tomando las personas saludables, actualmente con la realidad del COVID, estas personas las tienen que, tienen que doblar y redoblar sus esfuerzos. Ok. Y tienen que ser mucho más precavidos que las personas normales e inmunocompetentes, porque ya hemos visto que la, que el COVID ataca particularmente y son poblaciones de alto riesgo de las personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Así es. ¿Se pueden vacunar? Correcto. Me alegro que me haya hecho esa pregunta y quería aclararlo aquí porque esa pregunta me ha surgido. Te podrás imaginar desde que empezaron las vacunaciones del COVID hasta el sol de hoy y que la vacuna del COVID, al igual que, por ejemplo, la vacuna de influenza, que es otro mecanismo, otra manera de dar la vacuna, pero como la vacuna del COVID específicamente, tú no estás inyectando material del virus, es simplemente el material genético del virus. El paciente se puede vacunar sin ningún problema, de la misma manera que se puede vacunar, por ejemplo, influenza, porque la vacuna de influenza es de virus muerto. Los pacientes estos que están inmunosuprimidos, las vacunas que tienen que evitar son las vacunas de virus vivo específicamente, y hay que tomar unas precauciones a la hora de yo utilizar estos medicamentos y los pacientes, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, varicela. La vacuna de varicela es de virus vivo. El paciente que yo quiera iniciar en estos tratamientos, una de las preguntas claves que yo le tengo que hacer es si el paciente o se vacunó contra varicela o si el paciente le dio varicela. Porque si el paciente no le ha dado varicela, lo tengo que vacunar contra varicela y esperar unos meses en los que yo puedo iniciar estas terapias inmunosupresoras. Pero cualquier otra vacuna no hay ningún problema. Ok, así que es precaución con vacunas que tienen el virus vivo. Correcto. Que cuando nosotros somos pequeños, hay otra que es notoria. Correcto. Cuando nosotros somos pequeños, nos vacunan con esta que se llama la MMR, que es la Missile Moms Rubella, que es de sarampión, sarampión alemán y de papera. Esa también es de virus vivo. Y es toda otra precaución que hay que ejercer, por ejemplo, en el setting de la mujer embarazada con estos medicamentos inmunosupresores. Y te voy a dar el ejemplo de la paciente que es de los medicamentos que son por infusiones. Mujer embarazada, el medicamento de infusión. Los medicamentos de infusión son anticuerpos que podrían atravesar la placenta. Y el bebé entonces va a tener niveles del medicamento en su circulación. Lo que se hace con esto es, una vez el bebé nace, se le notifica al pediatra y al ginecólogo que entonces al bebé se le pueden administrar todas las vacunas, pero evitar este tipo de vacunas como la que te acabo de mencionar. Pero al cabo de seis meses se le pueden administrar las vacunas al bebé. Ok, ok. Hay que esperar unos meses entonces. Si ese bebé es tu ex. Hay que esperar unos meses para administrarle al bebé estas vacunas de virus vivo como la de MMR, por ejemplo. Ese es el ejemplo más clásico. Y la vacuna de varicela, por supuesto. De verdad, usted está acá. En los tiempos de nosotros, pues no nos vacunaban contra varicela. Y varicela era que nos diera varicela. Pero ahora actualmente a todos los bebés, pues los están vacunando contra varicela. Entonces, si la mamá está en alguna de estas terapias, entonces se espera unos meses. Es lo que el bebé entonces se puede vacunar con estas vacunas. Es increíble. Le agradezco tanto que haya. Y actualmente. Sí, quería decirte que los medicamentos orales que estábamos hablando, como por ejemplo el cepocia, al momento no se han estudiado en mujeres embarazadas. Que al momento, pues para pacientes que pudieran quedar embarazadas o que están embarazadas, el medicamento al momento no está indicado. No, 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 no significa que en el futuro pudieran salir estudios que si el cepocia se pudiera utilizar en el embarazo, pero al momento no está indicado en mujeres embarazadas. Muy bien. Wow. Este, qué importante todo lo que nos está diciendo, doctor. Realmente le agradezco mucho que lo haya planteado. Bueno, ahora quisiera entonces enfocarme un poco más en experiencias anecdóticas, pero verdad, sin hacer una intromisión a usted y a su experiencia y a su vida, pero usted siente en efecto una gran empatía con los pacientes de colitis. O sea, usted conoce de cerca la condición aún antes de graduarse como gastroenterólogo. Sí, como te estaba diciendo fuera del aire, inicialmente yo quería ser nefrólogo. A mí me diagnostican la condición cuando yo estaba en tercer año de escuela de medicina. Y el problema es que tú puedes leer estas cosas en los libros, pero no es lo mismo leerlo en un libro versus tú experimentarlo. Y entonces es un arma de doble filo el tú saber sobre la condición, porque entonces uno sabe todas las implicaciones, uno sabe todo lo que pueda suceder. Pero entonces yo lo que hice es, mira, en vez de encerrarme en un cuarto a llorar y a volverme loco pensando en qué pudiera pasar conmigo, en todas las limitaciones que pudiera tener, lo que decidí hacerlo, mira, de manera altruista y lo que voy a hacer, voy a convertir todo este dolor y sufrimiento que tengo y la frustración que tengo en tratar de ayudar a las personas que tienen esto y yo ser un ejemplo de superación. Y actualmente me considero una persona saludable, me tengo que tomar mis medicamentos día a día, pero yo como de todo, hago de todo, logré ser médico, logré ser gastroenterólogo y que los pacientes vean en mí que no porque fuiste diagnosticado con una condición así, significa que se te acabó el mundo, que vas a tener que limitar tu vida, no para nada, que lo único que necesitas es seguir las recomendaciones de tu médico, seguir los chequeos rutinarios y vas a poder disfrutar una vida plena y completamente normal. Ay, qué bueno, eso realmente es maravilloso y me alegro muchísimo por usted y le agradezco que lo haya compartido porque es algo muy personal. Doctor, usted mencionó que actualmente, a medida en que usted está en cumplimiento, hay adherencia al tratamiento suyo, come de todo y no se limiten las actividades, pero en determinado momento, supongo que pacientes pacientes de colitis tendrán que hacer ajustes en la ingesta de comida, en su dieta. Sí, como yo le digo a los pacientes, cuando tú tienes la enfermedad fuera de control, la enfermedad realmente no tiene que ver con la dieta. Si estás con el intestino inflamado, no importa lo que tú comas, vas a tener los síntomas de diarrea, sangrado, etcétera, pues realmente no tiene que ver nada con la comida, es que pues tu colon no va a procesar ningún tipo de alimento siempre y cuando esté inflamado. Ahora, una vez tú tengas el colon completamente saludable, condición completamente controlada, como yo le digo a los pacientes, vas a poder comer hasta piedra, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de restricción. Yo no le impongo ningún tipo de restricción a mis pacientes en cuanto a la dieta. Cuando están inflamados, pues, no importa lo que coman, van a tener problemas, pero minorte con los pacientes es que tengan completo control de su condición para que no tengan que limitar su vida de ninguna manera. Pues como te dije anteriormente, son pacientes jovencitos, que obviamente al paciente jovencito se le hace muy difícil digerir y es un golpe psicológico grande. Número uno, el saber que tienen una condición para toda la vida y número dos, el sentirse que ya la juventud se le fue, por decir así, es un sentimiento y tal por mi experiencia propia, porque aún yo siendo médico, a mí se me hizo muy duro digerir que yo tengo una condición para toda la vida, aún siendo médico. Así que imagínate las personas que no son médicos, que no estuvieron nada de esto. Es difícil y tal, el proceso dura varios años, porque por supuesto a los 20 o 24 años no tenemos la madurez que tiene una persona de más edad, por supuesto. Pero por eso es la clave de tener empatía con estas personas y saberlos llevar por el camino y educarlos bien para que tengan pleno control de su condición y que sepan que tienen su condición controlada, no tienen ningún tipo de restricción. Pueden fiestar, pueden beber, pueden hacer todo lo que quieran, como otros compañeros que no tienen la condición. Ay, Dios mío, qué alentador, es muy alentador todo lo que está diciendo, lo que está compartiendo. Para concluir, doctor Morales, el paciente que padece colitis ulcerosa está más vulnerable a desarrollar cáncer en el colon. Correcto. Si nos vamos a los estudios, pues que se hicieron hace muchísimos años atrás, cuando no había los tratamientos que hay hoy en día, los riesgos de cáncer de colon, pues se habían puesto que eran por las nubes. Pero entonces tenía que ver con que esto, el intestino de los pacientes, pues no estaba adecuadamente controlado, la inflamación fuera de control. Y eso entonces te altera la genética del colon y te pone a riesgo de cáncer de colon. Ahora, con los tratamientos que hay hoy en día, si el paciente llega a lo que se llama la remisión profunda, que la remisión profunda, te voy a explicar, tiene tres componentes. En lo que se llama la remisión clínica, es que el paciente esté libre de síntomas, no tiene sangrado, no tiene dolor. Remisión endoscópica, lo que significa es que yo entré con mi colonoscopio, examiné las paredes del colon, y si tú no sabes que el paciente tiene la condición, tú vas a ver un intestino completamente normal. Ese es el segundo componente. Tercer componente es que cuando yo tome las biopsias del colon, que el patólogo me la reporte como que es tejido normal del colon. Si el paciente logra llevar con su tratamiento a esas tres componentes que te acabo de mencionar, estos son los pacientes que tienen mejor pronóstico y el riesgo de cáncer de colon a través de los años virtualmente va a ser muy parecido al de una persona que no tiene la condición. Ok, ok. Ah, bueno, pues eso es fantástico. Realmente usted nos ha compartido mucha, mucha información que es muy alentadora. Para ir recapitulando, aquí entonces supongo que es fundamental para poder llegar a ese nivel que usted nos describe, por ejemplo, de su experiencia, que siente que lleva una vida normal, que ingiere todo lo que desea, para minimizar ese riesgo de cáncer de colon. De nuevo, debe ser aquí fundamental no ignorar la sospecha o esos primeros síntomas. Correcto, como te dije, los síntomas de alarme generalmente, pacientes que tengan estos síntomas deben acudir a un gastroenterólogo, por supuesto, si estoy evacuando con sangre, si tengo dolor abdominal, si estoy perdiendo peso. Pero síntomas típicos de colitis ulcerosa es lo que te dije, las diarreas frecuentes, la urgencia, que es lo que te expliqué de salir corriendo al baño, evacuar porque sientes que no puedes aguantar. El sangrado o excretas que tengan como una mucosidad peculiar también pudiera ser representativo de estos pacientes que tienen colitis o dolor abdominal persistente y pérdida de peso. Estas son las pistas que tenemos que ver que cuando estos pacientes tengan estos que acudan al gastroenterólogo para poderle hacer la evaluación y poder hacer el diagnóstico. Pues claro que sí. Y como yo establecí al principio, es que hay a veces condiciones que comprometen nuestra salud y nuestra calidad de vida que nos avergüenza hablar de ellas o abordarlas. Pero mientras más rápido lo atendamos, entonces más pronto podemos llegar a una estabilidad y a una solución. Sí. Y es muy triste, como acabas de decir, son síntomas vergonzosos. Y ya yo he sido testigo, ya he tenido varios pacientes jovencitos apenas empezando a la universidad que han sido objeto de burla a sus compañeros porque, claro, pues no comprenden la condición que tiene el paciente y que han tenido que salir corriendo de los salones de clase o de los salones de universidad y tienen accidente. Y son objeto de burla y es algo sumamente frustrante. Y en una edad donde más que nada el adulto joven o el adolescente lo que está buscando es aceptación. Y te podrás imaginar una persona así objeto de burla. O sea, es un componente psicológico bien grande que también pues estos pacientes pues se benefician de no solamente el gastroenterólogo que bregue con el intestino, sino que hay que bregar con el alma, el cuerpo, el corazón, la mente. Son muchos componentes que hay que bregar con estos pacientes. Mucho más que simplemente enfocarnos en estómago o en intestino. Sí, definitivamente. Y qué bueno que usted lo aborda de esa manera. Como decía también al principio, no hay por qué sufrir en silencio. Lo importante es, y usted lo ha establecido, acudir al gastroenterólogo y ahí comenzar un proceso de evaluación, de diagnóstico, de tratamiento, porque no hay que estar pasando por esas situaciones. Doctor Morales, usted tiene su práctica en el área sur de Puerto Rico. Estoy ubicado en el shopping de Coto Laurel, que eso está al lado del Hospital San Cristóbal, y el teléfono de la oficina es 787-708-6981. Excelente. Que nos pueden llamar y con mucho gusto pues serán atendidos los pacientes que estén interesados a la evaluación, sospecha de colitis ulcerosa, de enfermedad de Crohn's, que es la prima hermana de la colitis ulcerosa. Con mucho gusto serán atendidos entre pues millones de otras condiciones que actualmente tienen, que también nosotros como gastroenterólogos las atendemos también. Qué bien, maravilloso. De verdad, gracias por toda la información tan valiosa que nos ha compartido. Desde Puerto Rico hay, bueno, hay tanto profesional médico de primera, excelente, pero qué bueno uno poder entonces acudir a uno que ha padecido la condición y que puede de verdad ponerse en los zapatos de ese paciente. Esto realmente reconforta muchísimo. Así que, doctor Amed Morales, gracias nuevamente. Sí, quería añadir algo. Muchas gracias. Y como te estaba diciendo, esto es el norte de lo que yo estoy haciendo y transmitirle a los pacientes lo que yo he vivido, pues le da un toque humano a la condición y le doy un toque más personalizado a mis pacientes y me siento muy orgulloso de la labor que estoy haciendo. Qué bueno, pues tienes razones para sentirse orgulloso. Para sentirse orgulloso por haber superado la condición y tener control de su vida y sentirse orgulloso también por esta práctica médica hermosa que lleva y esta empatía y calor humano que brinda a los pacientes, además del conocimiento médico-científico. Doctor Amed Morales, nuevamente, ha sido un placer conversar con usted, conocerle. Le deseo mucha salud para que pueda seguir ayudando a más personas. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, a ustedes, amigos de la revista Medicina y Salud Pública, ya saben que lo bueno se comparte y esta conversación ha estado llena de conocimiento, de información actualizada, muy precisa, pero saben que también de un buen sentimiento, de mucho corazón y de los mejores deseos de que cada cual pueda vivir a plenitud y disfrutar realmente una buena calidad de vida. Ya saben que lo bueno se comparte. Esta conversación es para que quede aquí en la página de la revista Medicina y Salud Pública al día de Dan Light y luego la comparten. Será hasta la próxima. Que estén todos bien. Gracias.